¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Tucumán al mundo. Si es tu primera vez por aquí te vamos a contar que en este canal vamos a tratar todos temas referidos a la historia y al turismo en la provincia de Tucumán. No te olvides también de recomendarnos, de poner me gusta en la parte de abajo, de suscribirte y de seguirnos por las redes sociales. La provincia de Tucumán tiene cinco circuitos turísticos. Circuito Ciudad, Valles Calchaquíes, Valles de Choromoro, Sur y Circuito de Yungas. En el día de hoy vamos a presentar el Circuito Sur. Acompáñame a descubrirlo. El recorrido comienza a 36 kilómetros de San Miguel de Tucumán en la localidad de Famayá. Esta propone un paseo en torno a su plaza principal, un recorrido temático histórico con réplicas del Cabildo de 1810, la Casa Histórica de la Independencia y el Museo de la Industria Azucarera. El balnario municipal invita a pasar un día en familia de aire libre y conocer en ese mismo predio el Parque Jurásico, con figuras que representan las diferentes eras prehistóricas. Otro atractivo sin dudas es la Galería de la Veneración, donde se podrá ver la aparición de la Virgen en el Monte Carmelo. Famayá debe su reconocimiento a la legendaria preparación de sus empanadas. La Fiesta Nacional de la Empanada tiene lugar en el mes de septiembre. Un jurado integrado por personas vinculadas al folclor y la gastronomía es el encargado de discernir los premios y elegir a la mejor empanadera del año. Continuando por la Ruta 38 llegamos a Montero. Dentro de los atractivos recomendables podemos destacar la Plaza Principal Bernabé Araos, la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la Biblioteca Bartolomé Mitre y la Feria de Productos Regionales y Artesanías del Norte que se lleva a cabo en el mes de julio. La industria azucarera constituye el pilar de la economía local, aunque se destaca también por ser una zona de excelencia para el cultivo de caña de azúcar, limón, frutilla y arándanos, que gracias a las bondades de climas en la zona y la estratégica ubicación geográfica consiguen madurar fuera de su estacionalidad comparado con otros mercados internacionales. Es conocida como la Fortaleza del Folclore, donde todos los años en su fiesta reúnen a miles de personas que llegan de todo el país. Además de haber sido nombrada Capital Nacional de la Randa, delicada artesanía de hilos entretejidos en un bastidor que fue introducida en la época colonial. Sabías que en el departamento Monteros, precisamente en la localidad León Ruggés, se encuentra el pueblo histórico Ibatín. En aquel lugar, en el año 1565, fue fundada la primer ciudad de Tucumán, Tucumán y nueva tierra de promisión. 120 años después, en el actual emplazamiento que se denominaba La Toma, en 1685 se da por inaugurado el nuevo San Miguel de Tucumán. A 72 kilómetros hacia el sur de San Miguel de Tucumán, se encuentra Concepción, conocida como la Perla del Sur y la segunda ciudad de mayor importancia en la provincia. Las características económicas la hacen una ciudad muy movida. Posee una importante infraestructura de servicios, por lo que lidera el circuito sur. La actividad agrícola es la principal fuente de recursos de sus habitantes, quienes realizan cultivos intensivos de caña de azúcar, papas y hortalizas. La Plaza Mitre es su plaza principal y fue bautizada en junio de 1901. Durante el recorrido por la ciudad, se puede visitar también el Museo del Automovilismo Nacife Estefano, en el cual todo sorprende y cautiva. Puede verse los trofeos que ganó el ídolo, además de fotografías y recortes de periódicos de todo el país, como así también cascos, vestimentas y otros elementos inherentes a la competencia. La ciudad cuenta con sedes bancarias y universitarias, variedad de alojamiento y gastronomía, comercios de todo tipo y una movida nocturna que invita a pasar un excelente estadía a quienes deciden visitar. Es también la puerta de acceso al Parque Nacional Campo de los Alisos, para aquellos que gustan de la vida al aire libre y de la naturaleza. En el recorrido nos vamos a encontrar con la localidad de Aguilar, a 85 kilómetros de la capital. Esta es conocida por sus habitantes como la Capital Nacional de la Caña de Azúcar. Festeja cada año en el mes de agosto la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar, con elección de la soberana quien representa a la provincia anualmente. Y si de festejo se trata, todos los fines de enero se convierte en la capital provincial de Carnaval, donde su corsódromo de 800 metros se viste de colores y sus comparsas desfilan mostrando los mejores trajes que talleristas locales confeccionan durante el año. Siempre recorriendo la ruta 38, llegamos a la ciudad de Alberdi, ciudad capital del departamento homónimo, ubicada a 110 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Tanto la ciudad como el departamento deben su nombre al escritor, jurídico, economista y político tucumano, Juan Bautista Alberdi. Es una de las ciudades de mayor crecimiento en el sur provincial. En sus inicios, solo fue un cacerío hasta que con la llegada del ferrocarril, comenzó a iniciarse la ciudad y junto con ella la vida social y comercial. Actualmente la economía local se concentra en la actividad agrícola, ganadera y el comercio. Quien decide recorrer esta maravillosa ciudad puede visitar su plaza principal, la iglesia parroquial San José y el Museo Arqueológico Municipal. Dentro del departamento Alberdi destacamos uno de los atractivos más lindos que tiene la provincia de Tucumán, que es el dique Escava. En medio del recorrido se abre una ventana al pasado. Nos vamos a encontrar con un pueblo que nos va a hacer recordar cómo era la vida allá por 1800. Estamos hablando nada más y nada menos que de la localidad de Villa de Medinas. En la vieja iglesia puede verse una antigua imagen del siglo XVII de la Virgen de la Merced, traída a la Argentina por la familia del teniente gobernador don Gaspar de Medina. Todos los 24 de septiembre se celebra el Día de la Virgen con procesión religiosa, día que el pueblo adquiere un brillo renovado. Una de las frases que vamos a escuchar con frecuencia en Medinas es la de Medina no tiene riendas pero sujeta, queriendo denotar que quien es de Medina y se va o quien visite el lugar siempre regresará. Tacorralo se localiza en el departamento de Graneros, a 119 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Esta zona cuenta con un recurso natural muy importante desde el punto de vista turístico. Las aguas termales, minerales con pozos urgentes que llegan a tener una temperatura de 52 grados centígrados. La localidad cuenta con una hostería en la que el visitante podrá alojarse, disfrutar de su gastronomía y además acceder a las piletas de aguas termales que ofrece. A 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán, pero ya cambiando de ruta nos situamos en la ruta 157, se encuentra la localidad de Simoca. Conocida como la capital nacional del Sulqui, es una localidad orgullosa de sus tradiciones, cuyo exponente más auténtico es la Feria de los Sábados. En ella, los vendedores acuden a ofrecer los más diversos productos, que van desde las exquisitas comidas regionales, artesanías, miel de caña, empanadillas y rosquetes. Este lugar cuenta con puestos de comidas típicas donde sigue vigente la modalidad del trueque de productos. Durante el mes de julio, se realiza una verdadera fiesta que trascendió las fronteras de la provincia y del país, la Fiesta Nacional de la Feria. Al comienzo de la fiesta, se realiza un desfile de sulquis y de caballería gaucha, representando un testimonio viviente de la historia del país. Si nosotros juntamos el Circuito Sur con San Miguel de Tucumán, nos da la mayor conglomeración de personas en la provincia de Tucumán. Esto hace que nuestra provincia, siendo la más pequeña de la República Argentina, se convierta en la provincia más densamente poblada de la misma. Si este video te gustó, te pedimos que dejes abajo tus comentarios, que lo compartas y acá a continuación te vamos a poner algunos videitos recomendados para que sigas encontrándote con nosotros en cada uno de nuestros videos.